El Universo en Palabras La nebulosa Ojo de Gato A 3.000 años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación del Dragón, encontramos la nebulosa del Ojo de Gato. Puede distinguirse desde el hemisferio norte próxima a la constelación de la Osa Menor. Fue descubierta por el músico y astrónomo William Herschel en el siglo XVIII. Con un telescopio pequeño se puede apreciar su forma redondeada y brillante, lo que hizo que fuera catalogada como nebulosa planetaria. Se creía que estos objetos albergaban estrellas en formación con nubes de gas que daban lugar a sistemas planetarios. Sin embargo, las imágenes en alta resolución revelan la estructura propia del final de la vida de una estrella con una masa semejante a la de nuestro Sol. La morfología de esta nebulosa es tan compleja que en su seno podría albergar dos estrellas centrales en lugar de solo una. Esta nebulosa planetaria se originó a medida que el núcleo estelar se fue comprimiendo hasta formar una enana blanca, despojándose de sus capas más externas. La estructura gaseosa resultante, que continuará expandiéndose, abarca una extensión de cinco años luz. Nebulosas como la del ojo de gato nos acercan a comprender e imaginar el último capítulo de nuestro Sol cuando agote el combustible nuclear que le permite soportar su peso. Esto ocurrirá dentro de 5.000 millones de años. En la imagen, captada por el telescopio espacial Hubble en 2004, el cuerpo central de la nebulosa se recorta contra un fondo negro. Rodean este cuerpo central, ligeramente inclinado a la derecha, una serie de círculos concéntricos a modo de halo. En su seno, brilla con un resplandor blanco el moribundo núcleo estelar. A pesar de que el nombre de esta nebulosa surge de su similitud con el ojo de un gato, la complejidad de la envoltura gaseosa expulsada por la estrella progenitora no puede equipararse con el ojo de un felino. Las formas esculpidas por el gas más cercano al núcleo se parecen en mayor medida a las de un croissant dispuesto en vertical. Este croissant imaginario es transparente, cubierto por una especie de red de un color azul eléctrico. Diversas burbujas de gas lo encapsulan. En su conjunto, estas burbujas definen el contorno de otro croissant, de manera que cada uno de los extremos de este segundo croissant imaginario tocan el último círculo del halo. Al alejarnos del centro del croissant, donde el brillo del núcleo estelar atraviesa las numerosas capas de gas, los malvas traslúcidos van dejando paso a tonos anaranjados. El material predominante en estas capas gaseosas, que dibujan caprichosas formas, es el hidrógeno. El nitrógeno, producido en su día en el interior de la estrella, abunda al acercarnos al borde del halo que enmarca el cuerpo central de la nebulosa. Estas capas externas se alejan sin cesar de la enana blanca, cada vez más fría. Están destinadas a desaparecer del alcance de nuestros telescopios al cabo de algunos miles de años. Un periodo efímero en la escala temporal del universo. El universo en palabras, un proyecto de Astroaccesible. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Guión, Celia Barnés Castaño. Revisión, Enrique Pérez Montero. Edición de vídeo, Celia Navas. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Locución, Abigail Oro. Agradecimientos. Proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIC. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Grupo de investigación, trace, de la Universidad de Granada. Brupo de investigación, la Universidad de Ciencia y Tecnología.